de la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. Maestros interinos marcharon la mañana de este jueves dieciocho de marzo desde la plaza divino salvador del mundo hacia casa presidencial para exigirle al gobierno del presidente Nayib Bukele el pago de los tres meses que se les adeuda y a la vez pedir el otorgamiento de plazas ya que sus contratos vencen al finalizar este dos mil veintiuno. Según dijeron los docentes, el Ministerio de Educación les adeuda a más de dos mil maestros los meses de enero a marzo de este año. Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados al interior de su vivienda la madrugada de este dieciocho de marzo en la colonia Escantia, municipio de Ayutuxtepeque, en San Salvador. Según el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, las víctimas son Óscar Eduardo Mejía, quien era el propietario de la vivienda, su hijo, Óscar José Mejía, la madre del propietario, Berta María Mejía, y la compañera de vida del propietario, Julia Santos. Sobre el hecho, Arriaza dijo que se manejan varias hipótesis, pero agregó que la de rencillas familiares es la que más se acerca a los hechos, por lo que serán las investigaciones las que determinarán el móvil del crimen. Tres hombres identificados como Fermín Antonio Maldinera, José Reinaldo Maldinera y Dimas Elisandro López fueron detenidos en el cantón El Morro Grande del municipio de Acajunta, en Sonsonate. Las tres personas fueron presentadas por las autoridades policiales como sospechosas de haber cometido un triple homicidio el pasado 16 de marzo en la misma localidad donde fueron detenidos y en la que falleció la profesora Mayra Yesenia Rodríguez, de 29 años, su padre Balmore Galileo Cerna, y su madre Rosa Emilia de Cerna, ambos de 60 años. Y 62 mil quinientos treinta y un casos de covid-diecinueve se han detectado en El Salvador durante un año desde que se conoció sobre el paciente cero en el municipio de Metapan, Santa Ana, donde las autoridades montaron un fuerte cerco sanitario sin brindar información sobre dicho paciente. Los meses con mayor contagio registrados fueron julio y agosto del dos mil veinte con diez mil trescientos catorce y ocho mil setecientos setenta respectivamente. La primera muerte por la enfermedad anunciada por el mandatario y hasta la fecha ya se reportan mil novecientos sesenta y dos salvadoreños que han muerto como consecuencia de la enfermedad. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. Noticias LPG.